Por ahí, por ahí, cantaré, oh, oh, oh Voy a ser de luz, de pinto de luz Voy feliz en la cristal de la azul Y volando, volando, me he dicho Me he contado, me he contado, me he contado Y me he contado, me he contado, me he contado Una linda, una música dulce Me he contado en la vida Voy feliz en la pinta de luz Voy a ser de luz, de pinto de luz Voy feliz en la cristal de la azul ¡Vamos! ¡Ole! ¡Y la guitarra! ¡Antoni Rosas! ¡Gracias! 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 Y arriba para que suena, mira ven, vamos a ver unos sabrosos esta noche, noche de rumba. Y arriba para que suena, mira ven, vamos a ver unos sabrosos esta noche, vamos a ver unos sabrosos esta noche. El chaco llega así de esta manera, porque es la puta. Y arriba para que suena, mira ven, vamos a ver unos sabrosos esta noche. Y arriba para que suena, mira ven, vamos a ver unos sabrosos esta noche. Y arriba para que suena, mira ven, vamos a ver unos sabrosos esta noche.